Otra cosa que me gusta mucho es que no pierdes luz, porque la oscuridad no va a estar. Porque al haber luz, no hay oscuridad. Y porque cuando hay oscuridad, no hay luz. Sí. Eso. Este es como tu discurso para mi universo. ¡Hola, hola de conmigos! Hoy queremos mostrarles las nuevas tendencias de este año 2021. Que se vendrá todo lo que tienen que saber. Y ojo que estas no son solo ocurrencias de nosotros. Esto ha sido un análisis profundo que hemos hecho en blogs, en revistas, en Instagram, en Pinterest. Así que no es solo cosas que a nosotros nos ocurrieron. Y el primer estilo yo creo que nos pega súper fuerte. Que es la utilización del azul en color pastel. Que es el nuevo neutro. Sí, sí. Ya como que los grises y esos colores están saliendo un poco. Y me impresiona como se está utilizando el azul como si fuera un neutro. Además, como es un tono bien clarito, es muy fácil de poder integrarlo en cualquier ambiente. Y no es que se sienta así como azul. Otro color que se viene full tendencia para este año es el terracota. Ya que es como el color de la arcilla, de la griva. Es un color súper rico, súper saturado. Y que me encanta. ¿Sabes qué? Incluso hasta estos azulejos como de cerámica de piso en color terracota. También está full tendencia. Como el batuco. Sí. Eso. El batuco. Full tendencia. Oye, que antiguo. Entonces los de los 80 ahora están pero felices. Los que tienen casa antiguo, pero este es su año. Este es su año. Perfecto. Otra de las tendencias que lo anunciamos en un podcast es el de los arcos. Pero a mí lo que me gusta es estos arcos perfectos. ¿Ya? Que es como bien ronito. De medio punto. Medio punto, exactamente. Medio punto donde se forma la circunferencia completa. A mí me gusta mucho cuando hay muchas arcadas. Oh, nuevo. Muchos arcos. ¿A eso te refieres? No. Muchos arcos. Ah, ya. Muchos arcos que forman, por ejemplo, galerías y todo eso. Tú en tu caso deberías tener arcos así. Me encanta. Pero igual es más caro. Igual es más caro que hacerlo liso. Ahora, hay otra opción que también se ocupa harto y es hacer arcos pintados de la muralla. ¿Ya? Donde tú dibujas con pintura esta forma de arco y funciona súper bien para poder enmarcar una zona o para poder definir un área, por ejemplo, arriba de un bufete. Queda perfecto. Incluso hay hasta espejos con arcos. ¿Vieron? Sí. Los arcos. En la tienda decoradora. Las cortinas de muro a muro. Esta full tendencia ya y es hacer como baños completos donde las cortinas cubren todas las paredes de una casa. De verdad que se ve súper bonito. De hecho, incluso funciona muy bien como fondo. Se ve como bien dramático. Mira, esta tendencia, la verdad, personalmente no me gusta tanto, pero son los asientos corderitos. Son unos que parecen como piel de cordero. Obviamente, súper sintético porque se ven como... Es como nube, en verdad. Es como nube. Es divertido porque este tipo de material no solo me ha visto harto como en mantitas, como incluso en algunos plumones, pero ahora se ocupa también en muebles. Interrumpimos esta transmisión para darle un dato de vital importancia. ¿Ya le pusiste me gusta a este video? Solo uno. Dale, dale. Me gusta. Por supuesto que el blanco es un color que nunca pasa de moda, pero la tendencia actual va más hacia los blancos cálidos que hacia los blancos fríos que se venían ocupando hasta ahora. Muchas veces se está ocupando harto tener como blancos, por ejemplo, con un toque de grisáceo o un poco azulado. En cambio ahora van más hacia el amarillo, hacia el rosado. Ya, obviamente, no es que estamos hablando de colores intensos, estamos hablando como de matices. Algo que se viene full tendencia es hacer cierre o tabiques de vidrio. Pero estos no son como los típicos paños de vidrio completos, sino que son como más bien ventanas, ya, con marcos de madera que dividen cada uno de los fragmentos. O de fierro también puede ser. También de fierro se ve súper lindo. En colores negros quizás también le da esa onda media industrial que alguien pueda estar buscando. Por mucho tiempo hemos vivido con el predominio de las cubiertas de granito, que a mí personalmente no me gusta nada, pero la tendencia hoy en día es utilizar cubiertas negras. Así que es el momento perfecto para sacar ahí el lado oscuro que tiene uno. O sea, es que yo tengo en mi cocina, tengo una cubierta negra de granito, porque barato, porque arrendado. Y la única, lo único que a mí no me gusta es que se junta mucho polvo y se nota, se nota el polvo. Pero eso pasa en general con el negro. Bueno, ya, si esto no es un capítulo de limpieza, esto es de tendencia. Bueno, es que eso... ¿Tú crees que la gente en lo Oscar anda cómoda? ¡No! No, todo el mundo preferiría andar con chala y con buzo, pero... Es que Charito igual de repente se desapodera de mí. Así como que piensa, ¿cómo va a limpiar eso? ¿Cómo? Creo que una de las gracias que estamos teniendo actualmente es que la cocina se está transformando en un objeto de decoración. O sea, hay cosas de decoración en la cocina y por lo tanto tener muchos muebles en todo el espacio como que no se está usando bastante. Y lo que se viene full tendencia es tener solamente una repisa en el centro. Yo en lo personal soy fan del mármol, me encanta como el mármol blanco de Carrara, cosa más preciosa. ¡Preciosa! Pero de Carrara, de Carrara. Pero la tendencia ahora no es solo ocupar mármol blanco, sino que también de otros colores. Se está utilizando mucho, sobre todo por ejemplo negro, verde, azul. Hay como toda una variedad de piedras que no solamente son mármol, sino que en el fondo son como... Que tienen esa como beta como media marmolada. Exacto, esa es la clave, la beta marmolada. Y eso serían las tendencias de este año. ¿Cuál te gustaría poner a ti en tu casa, Don Aldo? A mí personalmente me encantan los arcos, como que de verdad, esto es como obsesionado. Así que si no lo puedo hacer como en la arquitectura, lo voy a hacer como que sea en un mueblecito. Pero algo voy a poner. ¿Y tú, Don Rodrigo? No, yo creo que voy por el estilo terracota. Yo creo que parece bueno. ¿Y ustedes qué tendencia aplicarían en su casa? Dejen en los comentarios porque también queremos saber qué es lo que a ustedes les gusta. Y la próxima semana nos estaremos viendo con una nueva deco-aventura. Así que nos vemos. Chao, chao. Y si te gustó este video, suscríbete para que seamos mejores amigos por siempre. Y si quieres ver más videos, puedes ver cualquiera de estos dos. Bueno, este no tanto porque estoy muy gordo. Quizás en este, sí, este. Estoy más flaco. No tengo problema de continuidad. Así que dale, dale.